El doctor lo están trayendo a Juan, a la Fiscalía de la doctora Llanoni. No le sé. Ha pedido ella que lo vaya a buscar personal de homicidio. Ha pedido que lo vaya a buscar personal de homicidio. Él va a contar lo que ha pasado anoche. Me imagino que deberá saber la versión. Me imagino que deberá saber la versión de él. Juan, es decir, te salvó por milagro. Sí. Un tiro te va a dar en la cabeza casi. Sí. Pero a mi amigo lo mató. De 11 años. ¿Quién ha disparado? Los policías. ¿A dónde estaban, Juan? Venían a los picados. Doctor, ha tenido que presentar usted un ave a escorpos por toda esta situación. Sí, a las 4 de la mañana se presentó un ave a escorpos. Para pedir la libertad. Y bueno, ahora lo tomo en libertad. Y vamos a seguir resguardando la libertad del menor. ¿Quién me puede decir de lo que surge, por lo menos en el momento de la actuación policial? No hay que ver la investigación que hay a la fiscal. No hay que ver la investigación que hay a ser. Sí, no lo puedo decir no. Gracias. Juana, ¿qué opinas de esta situación? Que la policía está para que lo cuide, a la persona no para que mate un menor de 11 años. Y a mi hijo también lo han querido matar a la misma policía del 911. ¿Sobre la familia de Facundo sabe algo? Ya van a venir, ya vienen para acá ellos. ¿Se intenciona hacer público todo esto? Sí, sí porque ha sido una injusticia, realmente una injusticia. ¿Cómo está tu hijo? ¿Están preocupados? Mi hijo está mal, mi hijo tiene un disparo en la pierna y tiene acá también. ¿Logo? Le han pegado al chico en la nuca y salió el tiro y le pegó a mi hijo acá. En ningún momento la policía lo llevó al hospital, nada. Lo tenían esposado todo el tiempo, hasta hace dos horas. ¿Tu hijo también podría...? Mi hijo hoy, gracias a Dios, está vivo porque si la gente no sirvió, si la llamo lo matan ellos. Esa es la policía que tenemos en Tucumán, la gran policía. Después, la policía que hay en un salido서bol de la C Victoria, borےeron H555. Başarán el 15% de casa se acaba en la cudra lo más grande. ¡Gracias!